Gracias. Gracias. Ambiente laboral. El objetivo es que el ambiente organizacional muestre procesos mediante acciones focalizadas en el trabajo individual y de equipo de los compromisos adquiridos en la última medición. El banco durante el año 2018 continuó trabajando los planes de acción. Así, qué pena, hay un poquito de eso. Divulgación de los resultados de la encuesta de clima laboral con equipos de cada vicepresidencia. Construcción de iniciativas para generar los planes de acción de cada vicepresidencia con la participación de equipos interdisciplinarios de todos los niveles. Definición de iniciativas a implementar por cada vicepresidencia con la participación de los líderes de primer nivel. Grupos focales que permiten diagnosticar la situación y definir planes de acción más acertados. Entrevistas privadas a los empleados. Gracias. Aquí voy a... Permítame un segundo. Ok. Listo. Listo, Adri. Sí. Bueno, entonces voy a seguir compartiendo yo. ¿Van a centrarse ya ahorita en el sistema de gestión? Sí, señor. Sí, señor. Por favor. Bueno, seguridad y salud en el trabajo. Permítame un segundo. Bueno, continuamos implementando nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de mantener y promover la salud y capacidad de trabajo de nuestros colaboradores. En el nivel físico, mental y social, contribuyendo a la disminución de las enfermedades laborales y accidentes de trabajo y aportando el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Todo ello en el marco de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Identificación y gestión de peligros y riesgos. En el 2018 actualizan en el 100% de centros de trabajos las matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, determinando las medidas de control que permitan establecer y mantener la seguridad y la salud de los trabajadores. En cumplimiento de la legislación colombiana vigente con base en la guía técnica colombiana, GTC 45, guía para la identificación de los peligros y la valoración de la identificación de peligros y de los riesgos. En seguridad social, ocupacional, la jerarquía de control es definida en el decreto 1072 del 2015, artículo 22469. Gestión de emergencias. Continuamos fortaleciendo nuestros planes para prevención, preparación y respuesta ante emergencias, actualizando y divulgando los documentos y realizando ejercicios de simulacro de evacuación en cada centro de trabajo a nivel nacional, orientando la organización para minimizar los impactos que puedan ocasionar las emergencias que se generen como consecuencia de los principales riesgos. Programas de gestión de prioritarios. El Banco Occidente continúa desarrollando programas con el fin de promover la salud de sus colaboradores, esto con el fin de protegerlos de factores de riesgo ocupacional, al ubicarlos en un sitio de trabajo acorde a sus condiciones fisiológicas. Evaluaciones médicas ocupacionales, preocupacionales, periódicas, programadas de egreso, post incapacidad, programas de reincorporación laboral, fomento de estilo de vida y trabajo saludable. Programa de vigencia epidemiológica de riesgos osteomuscular, psicosocial y auditivo. Programa de vigencia, inspecciones planteadas, investigación de accidentes y enfermedades laborales. Programa de vigencia, inspección de riesgo de riesgo a nivel nacional, aumento en el nivel de gestión de peligros y riesgos identificados como prioritarios. Aumento en coberturas, decapacitación, en prevención de caídas, autocuidado, higiene, postural, pausas activas, seguridad vial, factores protectores de riesgo psicosocial. Los principales logros del Banco Occidente. Disminución en la frecuencia de accidentes de trabajo por caídas, días de incapacidad por enfermedad general y accidente de trabajo. Número de enfermedades laborales calificadas por año. Durante el año 2018 se avanzó en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo con los siguientes focos de acción. Cierre de brechas, implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, fomento de actividades de promoción y prevención, fortalecimiento de la cultura de prevención y autocuidado, mejora continua. Las actividades se ejecutan dentro de los lineamientos definidos a través de los siguientes programas de gestión. Programa de estándares mínimos legales vigentes, programa de ambiente y prácticas de trabajo seguro, programa saludable y medicina laboral, programa de participación y comunicaciones. Los principales logros son COPA, tratamiento al 85% de las solicitudes realizadas al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Formación al 100% en los temas legales, unificación de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos a nivel nacional. Incrementación en el nivel de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de un 80%, enero a un 94,25%, diciembre. Actividad de promoción y prevención para mitigar riesgos osteomusculares en toda la población, unificación de la metodología para gestión de control de peligros, emergencias a nivel nacional. Disminución en el tiempo de respuesta de evacuación derivado de los simulacros a un aumento en el nivel de participación por parte de los colaboradores. Programa de inspecciones a 79 puestos de trabajo. Administración de elementos de apoyo en la gestión de emergencias, botiques, tensiómetros, termómetros, etc. Se realizó el primer estudio diagnóstico e intervención en riesgo osteomuscular en un área de organización con resultados satisfactorios en generación de cultura, de autocuidado y reporte de condiciones inseguras. Se realizaron 13 días saludables pasando de ser mensual a una periodicidad quincenaria. Semana de salud como actividad que incentiva hábitos de vida saludable y actividades de esparcimiento. Implementación de estrategia de reporte de condiciones inseguras a nivel nacional. Programa de formación para la brigada de emergencias con apoyo de administración del edificio del Banco de Occidente. Comunicaciones y sensibilizaciones en busca de promover una cultura de prevención del riesgo. Conciencia de autocuidado y hábitos de vida saludable. Bienestar. Nuestro propósito es contar con colaboradores motivados y productivos que aporten en alcanzar los objetivos del banco involucrado a los líderes de la alta gerencia como aliados estratégicos en el crimen laboral. Generamos bienestar en los colaboradores y sus familias. A través de la administración de los servicios y beneficios. La ejecución de actividades que promueven el equilibrio entre lo social, emocional, físico y laboral. El banco brinda a sus empleados y sus familias posibilidades de mejoramiento de calidad de vida profesional y familiar a través de diferentes tipos de auxilios, actividades y pólizas. Pólizas y auxilios, asistencia médica, vida accidentes, personales, los auxilios al bachillerato, la escolaridad de los hijos, de los empleados, universidades de los empleados, hijos. Educación especial, educación especial, diplomado, nacimiento, matrimonio, óptico, escritura y defunción. Apoyo al fondo de empleados. Fondo Cidente, como empresa de los empleados del Banco de Occidente, disfrutó de tasas preferenciales para sobregiros y créditos de tesorería. De otra parte, se destacan las asesorías en proyectos de tecnología, el reporte en contrato de servicios, apoyo lógico con proveedores, cobertura del correo interno, apoyo legal y de recursos humanos. Decesión de espacio físico para la realización de las reuniones de junta directiva y la ubicación de las oficinas en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla. Normatividad. El decreto único reglamentario del sector trabajo obliga a todas las empresas a implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y deja atrás el tradicional programa de la salud ocupacional. Las estrategias prevenir lesiones y enfermedades causadas en el desarrollo del trabajo y mejorar las condiciones laborales de los empleados son dos de los principales objetivos del sistema de gestión. La gestión de seguridad y salud en el trabajo es una de las novedades incluidas en el decreto 1072 del 2015 del Ministerio de Trabajo, que además cumplió todas las reglamentaciones existentes sobre la salud y seguridad del trabajo. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sustituye el programa de salud ocupacional y lo transforma en un proceso lógico por etapas basadas en la mejora continua e incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación de evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Sanciones. Según información del Consejo Colombiano de Seguridad, las empresas que no implementen a tiempo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo podrían recibir sanciones económicas. Las multas van desde los 5 hasta los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas son graduales de acuerdo con la gravedad de la infracción. Así, por ejemplo, van desde situaciones en las que la compañía no observó las normas de salud ocupacional ni hizo un adecuado reporte de enfermedad profesional o accidente de trabajo. O las más graves, si el incumplimiento dio origen a un accidente de trabajo mortal. Gestión integral del riesgo del occidente. Banco del Occidente se pone a disposición del público en general, según lo dispuesto por la resolución número 1320-0208 del 2011, del 02 de agosto del 2011, el informe anual de riesgos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero del 31 de diciembre del 2019, este informe tiene como objetivo expresar los principales riesgos de gestión de Banco Occidente, las principales políticas sobre la gestión de los riesgos y, en resumen, la metodología para su gestión y sus avances. La unidad de riesgos, Banco Occidente se cuenta con la unidad de riesgos desde enero del 2012, la cual está bajo la dependencia de la gerencia general y en coordinación con el comité de riesgos. Y su estructura es la siguiente. Está primero la junta directiva, auditoría interna, comité de gestión de riesgos, gerencia general, otras gerencias, gerencia de administración de riesgos, oficiales de riesgo, análisis de riesgo, control de riesgo operativo, prevención y control de fraude de tarjetas. Cuenta con los manuales y políticas de gestión de riesgos siguientes. Riesgo operativo, riesgo de liquidez, riesgo de reputacional, riesgo de mercado, riesgo legal, riesgo estratégico y riesgo del lavado de activos. Riesgo operativo, la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuación en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura, ya sea por causa endógena o por la ocurrencia de los acontecimientos externos. La exposición a este riesgo puede resultar de una deficiencia o ruptura en los controles internos o proceso de control, fallas tecnológicas, errores humanos o deshonestidad, prácticas inseguras y catástrofes naturales, entre otras. Aquí en el riesgo operativo, hago un paréntesis, los bancos generalmente tienen un plan B y C, en caso de que llegue a haber algún suceso en donde tengan que parar su operación. La política es nunca parar. Entonces, ¿ellos qué hacen? Hacen simulacros, hacen capacitaciones constantes. ¿Qué se debe hacer y a dónde se debe dirigir el personal en caso de ejemplo de lo que está sucediendo? ¿En qué otras sedes pueden ejercer sus actividades o a través de qué otro personal pueden reemplazar? Pero siempre están haciendo capacitaciones constantes para que nunca pare la operación. Listo. Bueno, liquidez. Las entidades obligadas regulatoriamente a tener sistema de administración de riesgos de liquidez, SAR, deberán contar con el mecanismo y procedimientos que identifiquen, midan, monitoreen y controlen sus riesgos de liquidez. Banco del Occidente, en su condición de sociedad, matriz, efectuará el seguimiento a la liquidez en cada una de las filiales, con el objetivo de monitorear la suficiencia de la misma para atender las necesidades de liquidez en tiempos normales y durante el periodo de estrés. El riesgo reputacional es la posibilidad de que produzca una pérdida debido a la formación de una opinión pública negativa sobre los servicios prestados por la institución, fundada o infundada, que tome la creencia de mala imagen o posicionamiento. El riesgo de mercado es la posibilidad de incurrir en pérdidas derivadas del incremento no esperado en el monto de las obligaciones con creadores externos o pérdidas en el valor de activos a causa de variaciones en los parámetros que sirven de referencia afecten el precio de los instrumentos financieros. El riesgo legal es la posibilidad de incurrir en pérdidas derivadas del incumplimiento de normas legales, errores u omisiones en la contratación de la inocervancia de disposiciones reglamentarias. El riesgo estratégico es la posibilidad de pérdida como consecuencia de la imposibilidad de implementar propietariamente los planes de negocio, estrategias, las decisiones de mercado, la asignación de los recursos y la incapacidad para adaptarse a los cambios en el entorno de los negocios. El riesgo de lavado de activos se cuenta con un manual de cumplimiento aprobado por nuestra Junta Directiva mediante el número 10 del acta número 34 del 2019 del 29 de agosto del 2019 que contiene los lineamientos generales y específicos referente a la prevención, identificación, control y seguimiento relacionados con el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo con el fin de mitigar los riesgos de exposición resultantes de la función de negocios del banco y no facilitar el uso de nuestros productos y servicios en activación filiales. Arquitectura documental del sistema de gestión de riesgos de la organización. Los lineamientos dirigidos a orientar el sistema de gestión de riesgos a nivel del Banco Occidente y sus filiales se organizan en los siguientes niveles. Nivel 1. Política para gestión integral de riesgos de conglomeración. Se establecen los lineamientos generales para los sistemas de administración de riesgos a nivel corporativo. Nivel 2. Políticas corporativas para la gestión de riesgos. Se establecen los lineamientos específicos para cada sistema de administración de riesgos a nivel corporativo, SAR, SLAR, SHAR, SHAN, SARLAN, SOX y FCPA. Nivel 3. Políticas individuales para la gestión de riesgos. Se establecen los lineamientos para cada sistema de administración de riesgos a nivel de cada entidad. Estos deben estar alineados con lo establecido en los niveles. Nivel 3. La cooperación, financiación e intercambio de información entre Banco de Occidente y sus filiales debe ser permanente y oportuna. Las entidades deberán comunicar hacia abajo en horizontal la cultura filosofía y política de riesgos ambiente de control en desarrollo de este principio. Nivel 4. El Banco de Occidente y sus filiales deberán proponer por la generación de mecanismos afectivos de reporte de información hacia arriba, hacia la Junta Directiva y la Alta Gerencia. Normas prudenciales y cobertura. Banco del Occidente ha establecido e implementado en conjunto con sus principales subordinadas al marco general normativo para cada uno de los riesgos clave mediante establecimiento de políticas corporativas basadas en las normas prudenciales vigentes. Pruebas de atención y evaluación de escenarios. Las pruebas de estrés que realizan las entidades periódicamente deben seguir los siguientes principios para la realización de pruebas de atención promulgados por el Comité. Estos últimos aplicados con un criterio de proporcionalidad en función del tamaño y complejidad de cada entidad y para el riesgo en que estas pruebas apliquen. Gracias. Y a continuación les voy a compartir un video. Gracias. 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 ¿Por qué? Adri, ¿no estás compartiendo la pantalla? ¿No? No se ve el video. ¿No se ve el video? No. Esperamos un segundo. Ya. Ahora sí. Gracias. Gracias. Desde enero de 2016 comienzan a vencer los plazos para la aplicación del nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se encuentra en el decreto único reglamentario 1072 de 2015 del sector trabajo. ¿Eso qué significa? Que todas las empresas públicas y privadas, contratantes, organizaciones de economía solidaria, cooperativas y empresas temporales tienen que cumplir esa obligación. ¿Por qué? Porque la implementación de este nuevo sistema permite prevenir lesiones y enfermedades laborales y promover la seguridad y salud de los trabajadores en Colombia, sin importar cómo estén vinculados a las empresas. ¿Y qué pasa si se incumple esa obligación? Se pone en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores y esto acarrea sanciones en dinero e incluso el cierre de la empresa. ¿Cuáles son los plazos para la implementación del nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Para las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, el 31 de enero de 2016. Para las empresas que tienen entre 10 y 200 trabajadores, el 31 de julio de 2016. Para las empresas con más de 200 trabajadores, el 31 de enero de 2017. La administradora de riesgos laborales correspondiente brinda la asesoría y asistencia técnica en todo lo relacionado con esta obligación. Entonces, ojalá que los empleadores pongan a funcionar a tiempo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para beneficio de todos, tal cual. Listo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, señorita. ¿Qué horas tienen, por favor? ¿Me dicen la hora? Tenemos a José Reyes y Paola Mendieta. Paola Mendieta, ¿no te veo? Sí, profe. ¿Y José? Sí, señor. ¿Tienen alguna introducción del tema de ustedes? ¿Señor? ¿Tienen alguna introducción, algún video de ustedes ahorita? No, porque nosotros como tal tenemos la exposición, pero por no sé si en ocho minutos que quedan, alcanza a exponer. ¿Ustedes dicen al cáncer o no al cáncer? No, profe. Yo la verdad no creo que nosotros tenemos la exposición de la exposición, pues no. ¿No se entendió lo que dijiste? ¿Señor? Es que se te fue la voz. O sea, es como un eco allá donde tú estás, entonces no. ¿Ahora sí me escuchas bien? ¿Ahora sí me decía? Sí, profe, que te decía, pues que no creo que alcancemos a exponer. Pues no sé, pues si tú dices que empecemos, pues empezamos a exponer, pero pues no creo que no alcancemos en este tiempo que queda. Bueno, ok. Vamos a parar acá. Entonces, quedan ustedes para el lunes. Contestidio, Movistar, Alcina y Grupo Nutresa. Ok. Les voy a pedir el favor de que si ustedes van a hacer alguna retenga histórica de fundación de la empresa que les correspondió, por favor, sean mucho más breves, porque nos llevamos mucho tiempo en el Banco de Occidente en la introducción y en los sistemas de gestión ya lo manejamos mucho tiempo después. Entonces, les voy a pedir el favor de que sea mucho más sencilla la introducción con respecto a la historia un poco de Contestidio, de Movistar, de Alcina y del Grupo Nutresa, porque por eso pues igual también se nos faltó un poco de tiempo, incluyendo pues la intervención que yo hice, pero seguramente si hubiéramos sido un poco más condensados en la introducción, seguramente lo hubiéramos logrado todo en el día de hoy. Por favor, activan sus cámaras, son tan amables. Marta, Sofi, ¿cuál era la pregunta que tú me estabas haciendo, Sofi? Sí, al parecer, ahora sí, habla a ver si se te entiende, por favor. Yo le estaba comentando que estaba realizando la plataforma y pues para buscar el link donde va, o sea, para subir el ensayo de la película, pero entonces estaba, quería saber si se sube en el mismo de acoso laboral. Pues es que yo vi, fue la película de El milagro de la Salda C. Sí, es lo mismo, o sea, en esa carpeta, ustedes pueden subir el ensayo. Ahora, entonces, pregúntame si se sube en el mismo. Sí, mira, la cuestión es de que puedes subir en esa misma carpeta, si tuviste... ¿Cómo, profe? ¿Qué pena? Si tuviste acoso laboral, acoso sexual, o acoso, no recuerdo cómo se llama la película, pues subes esa, si tuviste. El milagro de la Salda 7, pues subes esa, pero es en la misma carpeta. Ok, o sea, sí, esa era la pregunta, si era en el mismo link. Listo, profe, gracias. Sí. Por favor, las cámaras, ¿no? Son tan amables. A mí sí no me hacen caso, ¿no? Y las compañeras sí le hicieron caso cuando tenían que prender las cámaras. Todos lo aprendimos. Por favor, las cámaras, muchachos. Sí. Sofi, Paola Mendieta, Caterin. Profe, yo no tengo cámara. Sí, sí, sí. Sofi. Yo, profe, no, no tengo cámara. Lorena, Paola, María, Caterin Rivera, Erika. No tengo Adulto. No tengo. í, estoy tratando. Sí. No tengo 테 prision. Sí. No tengo dinero para organizar. Sí, también tengo los gatitos que te varías. Sí, sí, sí. Bueno, muchachos, nos veremos entonces el lunes. Feliz fin de semana. Descansen, por favor, cuídense. Y nos vemos mañana, perdón, el lunes. Cuídense mucho. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao. Yo tengo una preguntita. ¿Cómo va con el parcelador docente? ¿Bien? ¿Bien? Hasta el momento, bien. ¿Bien? ¿Bien? Vamos a actualizar las últimas clases. Ah, bueno. Bueno, ok. Mucha suerte y gracias. Hasta la mañana. Sí, señor. Gracias, profe. Chao.